Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a ver cómo cotiza la prestación por desempleo, el paro, a efectos de calcular futuras pensiones, de jubilación, de incapacidad, etc. Es un tema bastante interesante porque muchas personas creen que si cobran 1.000 euros de paro, esa es su cotización de cara a futuras pensiones. Pero esto no es así, se cotiza más de lo que se cobra. En este vídeo vamos a explicar cómo se calcula esta cotización. Y para quienes interesen los temas relacionados a la jubilación, recordaros que en Amazon tenéis disponible y a la venta mi libro de cara a la jubilación, un manual que ofrece información completa sobre todas las modalidades de pensión de jubilación existentes en nuestro país y algunos consejos para mejorarla en la medida de lo posible. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Es la mejor forma de ayudarme a seguir creciendo. La prestación por desempleo cotiza por el promedio de los 180 últimos días cotizados en la empresa. Esto supone que si un trabajador ha cotizado por una base de 3.000 euros mensuales, que sería su salario en bruto, incluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias, aunque cobre 1.225 euros, que es la prestación económica máxima que se paga por desempleo a personas que no tienen hijos a cargo este año 2023, seguirá cotizando por esos 3.000 euros mensuales. Esto se puede comprobar fácilmente en un informe de bases de cotización que podéis descargar a través de la sede electrónica de la seguridad social. La forma de hacerlo es muy sencilla si tenéis vuestro teléfono móvil actualizado. Introduciendo el DNI, la fecha de nacimiento y el número de teléfono, el sistema os remite un código de seis cifras a vuestro teléfono móvil vía SMS e introduciendo ese código podéis descargar un informe completo de vuestras bases de cotización durante toda vuestra vida laboral. Ahí comprobaréis tanto las bases de cotización de los últimos seis meses en la empresa como las bases de cotización durante el periodo en el que estáis cobrando la prestación por desempleo. Otras formas de comprobar estas bases de cotización son a través de la nómina donde aparece el importe que está cotizando el trabajador en cada mensualidad o en el certificado de empresa, el que remite la empresa cuando despide o extingue la relación laboral con un trabajador al servicio público de empleo estatal. Cuando vayáis a solicitar la prestación por desempleo junto a la resolución reconociendo esta prestación, el paro, la cuantía, la duración, etcétera, os ajuntarán el informe, el certificado de empresa donde aparecen las bases de cotización de los 180 últimos días trabajados en la empresa. Comprobaréis que el promedio de esas bases de cotización coinciden con la base reguladora y la consecuente base de cotización que el SEPE pagará en vuestro favor durante todo el periodo de la prestación por desempleo, tanto los seis primeros meses que cobraréis únicamente un 70% de esa base reguladora como a partir del séptimo mes que cobraréis un 60% de esa base reguladora. Cobréis lo que cobréis, cotizaréis por el 100% de la base reguladora. La suspensión del contrato por ERTE durante la cual se cobra la prestación por desempleo también cotiza a la seguridad social, ya sea un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, o un ERTE por fuerza mayor o por activación del nuevo mecanismo RET, el que se aprobó recientemente para suspensiones de contrato temporales. Y en el caso de los autónomos, la protección por cese de actividad, que tiene una prestación económica a cargo de la mutua, no del SEPE, sino de la mutua, también cotiza en favor de la persona que la está cobrando. Sin embargo, en este caso, la base de cotización no será el equivalente a los 180 últimos días cotizados como autónomo, sino a los 12 meses últimos cotizados como autónomo antes de la situación de cese de actividad. Tenéis mucha más información en la descripción de este mismo vídeo. Os dejo un enlace y os llevará a mi web, elpensionista.es, donde he escrito un artículo sobre esta cuestión, la cotización durante las situaciones de desempleo. Si os gustan estos vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma para ayudarme a seguir creciendo. Yo con esto pongo punto y final al vídeo de hoy, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.